Para nosotros es muy importante que los recolectores urbanos empiecen a reemplazar el método de trabajo porque ellos cumplen una función social muy importante. Ellos van recolectando todo el material reutilizable que se reindustrializa. Trabajan mucho para lo que es el plan de separar los residuos de la ciudad y lo que buscamos es conectarnos con ellos para que podamos trabajar en conjunto con los métodos que están permitidos en la ciudad. Por eso estamos reemplazando las motos por los caballos porque la atracción a sangre está prohibida en la ciudad de La Plata y lo que buscamos es coordinar para que ellos puedan hacer su trabajo en forma reglamentaria. Para eso hay proyectos, programas para trabajar en conjunto tanto de capacitarse desde el manejo hasta los horarios y combinar con los comerciantes y con los vecinos para que puedan desarrollar su tarea en forma armónica con el plan de reciclado de la ciudad. Nosotros estamos con la dirección de zoonosis de la Municipalidad de La Plata para hacer un tratamiento y trabajar en conjunto con también la facultad de veterinaria. La idea es que los animales puedan quedar a disposición de los facultativos para que puedan trabajar con ellos y no que sean explotados en la vía pública. Bueno, es un programa que empezamos a desarrollar desde hoy que empezamos con las primeras tres, un programa piloto que va con 25 motos al principio y después tenemos la apertura de un registro con todos los recolectores y paulatinamente vamos a ir entregando hasta completar el stock de los recolectores urbanos de la ciudad de La Plata.